Música Nos encontramos a 600 metros sobre el nivel del mar en una ruta hacia el anexo de Ñegeta y nos ha acogido una granizada inmensa. Esperemos llegar a nuestro destino sin ninguna novedad. Estamos aquí en el desierto haciendo nuestra penitencia por Semana Santa. La granizada está aumentando cada vez más el nivel, pero no nos va a parar eso. Vamos a llegar allá donde que se nota dice una casita. Bueno, no sé si será casita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!